Dibundir, publicar o exhibir mediante redes sociales o internet cualquier contenido sexual sin el consentimiento de la persona es un delito que se castigará con cárcel y sanciones económicas. Esto con la entrada en vigor de las reformas al Código Penal del Estado y a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado Michoacán que se promulgó por parte del gobernador Silvano Reyes Conejo. Según resaltó la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres e Inmujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca al recordar que nuestra entidad fue la primera donde se impulsó la ley desde el Poder Ejecutivo. Las mujeres y niñas han sido exhibidas durante mucho tiempo y no existía una reglamentación que castigara este tipo de violencia. Ahora la gente debe entender que la difusión pública no autorizada de un contenido íntimo es ya un delito en nuestro estado, indicó. Recuerdo que desde la Sein Mujer se estará trabajando de manera coordinada con la Organización de Defensoras Digitales Michoacán que forman parte del colectivo Frente Nacional por la Sobervidad que encabeza la acuista Olimpia Coral. Acciones a emprender a partir de la entrada en vigor de Sein Mujer que fueron anunciadas son la difusión de la reforma, capacitación al funcionario público, jornadas de prevención en las escuelas de educación media superior y superior, desarrollo del protocolo de ruta de atención para los casos, acompañamiento institucional a víctimas del delito y sanciones de 4 a 8 años de cárcel, así como multas de 86 mil a más de 172 mil pesos y de hasta 2 mil unidades de medida actualizada por concepto de reparación del daño. Se perseguirá de oficio cuando se trate de menores de edad este delito. Informo para Red 113, Javier Magaña.